¡Hey! 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 ¡Bienvenidos a SON10! ¡A Japón! Tenemos mucho que agradecerle. Sushi, ramen, anime, moda, entre otras muchas cosas. Ya sabes, los pilares de la sociedad moderna. Pero una de las cosas que más nos encanta son los programas de televisión con programas de variedades, juegos, concursos y una que otra broma. Y los de Japón no tienen comparación. Es por eso que a continuación te presentamos los 10 programas, juegos y concursos japoneses más extraños y locos que no creerás que existen. Número 6 Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. Te recuerdo que ya contamos con Tienda en Línea, donde puedes adquirir los productos de SON10. En la descripción del video o en el botón de la tienda puedes adquirir nuestros productos. Visítanos y no te quedes sin los tuyos. 1 Aplastado en el elevador. Esta broma es así de literal. 2 Horror de cartón. Consiste en tapar la cabeza de los concursantes en una caja de cartón. Y luego los meten a una habitación, en donde les dicen que dentro habrá muchos animales desconocidos. Estos al no saber qué hay dentro y a qué se enfrentan. Se aterrorizan bastante. 3 Combate tierno. Es como un combate de karate, pero en vez de dar golpes, tienen que conquistar al referee o conductor en este caso. Y él decidirá quién mejor lo hizo. Son varias chicas, por lo cual es una eliminatoria, donde se van eliminando contrincantes hasta que queda la última chica ganadora. 1 apartado y 2 3 Pon Un Jogi, I love you, I much, I need you, Mr. Jogi. I like you, Mr. Jogi. I do love you, Mrs. Jogi. I like you, Mr. Jogi. I like you, Mr. Jogi, I love you, Mr. Jogi. Look, Mr. Jogi, this is another thing. No, Mr. Jogi is an incredible player. ¿Qué pasa? ¡Morante! 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 ¿Tociste? ¡Morante! 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 ¡Laiel no existe! ¡Lo no existe! ¡Live bien! ¿No? ¡Hall máquina de jugar en la tienda! ¡Ah! ¡Ah! Si, los desafíes para encontrar el estudio, ¿no? En la tienda, ¿no? Si, ¿no? ¿Vale? ¿Era tienda? ¿Era tienda? ¿Vale, sí? ¿Vale, no? ¡Vale, yss! ¡Vale, ahí! ¡Oh! ¡Vale, que va! ¡Vale, veal, veal! ¡Opera! ¡Ey? ¡Hotá no se puede ver! ¡Lostro imbrando! ¡Hotá lo tomo! ¡No te lo tomes! ¡Gracias! ¡Lostro imbrando!! ¡Lostro imbrando! ¡Hotá no se puede ver! 4. Carrera de bicicletas. En una sala se reúnen unos idols a ver una carrera de bicicletas, pero les espera una gran sorpresa. 5. Mirones, este programa toma celebridades japonesas de la lista B, las pone frente a una mujer con un vestido rojo escotado. Estos explotan con sus miradas cuando creen que nadie los está mirando y luego los avergüenzan por mirarlas en el programa, lo cual es muy gracioso y para colmo de males, ellos tienen que mirar la escena enfrente de todo el público avergonzándolos aún más. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Elevador concurrido, los japoneses cuidan mucho su espacio y se sienten incómodos al estar muy cerca de un desconocido, ahora imagínate de varios, es lo que le pasó a esta chica. 9. Silla malvada, a estas idols, su representante y equipo de trabajo, al parecer les encanta hacerles bromas con las sillas, aquí la muestra de varias que les hicieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah!!! ¡Vamos! 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 Casting Soda En este concurso deben de promocionar una bebida de la mejor manera. La que mejor historia tenga, mejor actúe al tomar la bebida. Es la que gana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oxy, man!